Para toda mi gente de todo México Este es el fruto, pura sangre De los hermanos García ¿Se llama Juan Pablo María que tenga el mexicano? Para toda la racita guapaquera De San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes Estado de México, Monterrey, Chihuahua, Michoacán Zú, 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 malé Música Desde la tierra más agua para México y a la Unión Americana Y que suene ese bajo cuarto compa Mickey Música Música Y nos quedamos con todos ustedes México Música 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 Música